Música ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Seguimos en Mundo Agro y en este caso vamos a hacer referencia a un evento muy importante que se va a concretar el próximo 4 de noviembre. La sede será la Sociedad Rural de Jesús María, donde se realizó el lanzamiento de un nuevo foro vinculado a la industria y al desarrollo del turismo rural en la República Argentina. Varias provincias tienen comprometida la asistencia a este evento realmente especial. El presidente de Catur, la Cámara que nuclea a las empresas de turismo rural, habló con Mundo Agro y explicó cuál es el sentido de este encuentro que se va a concretar. Insistimos, el próximo 4 de noviembre. Bueno, no hace mucho tiempo pasó por aquí gente del Ministerio de Agroindustria, Felipe Crespo, hablando de las potencialidades que el norte de Córdoba tiene para el turismo rural. ¿Por qué no nos describe qué oportunidades ven ustedes desde el sector? Nosotros también coincidimos totalmente con la potencialidad que tiene el norte de Córdoba, que no lo decimos únicamente nosotros, sino que distintos estudios científicos, si queremos llamarlo, de distintas universidades, muestran ese potencial que tiene el norte de Córdoba por los distintos países por los distintos países por los distintos climas por los distintos climas que abarcan desde el extremo oeste hasta el este de la provincia, donde arrancás en una salina y terminás en el humedal de la mar Chiquita. A eso tenés que sumarle todo el potencial histórico y cultural que tiene el norte de Córdoba, precolombino y postcolombino. Todo esto es para desarrollar, es nuestra visión, que el potencial está, la piedra preciosa está, pero falta pulirla para que realmente sea lo que nosotros queremos ver. Y ese es el desafío y el trabajo en el cual estamos, en arrancar este trabajo, que es un trabajo que consideramos que hay que arrancarlo un poco de cero, pero con esta visión de que es una de las posibilidades de desarrollo que tienen la región y los pueblos del norte de Córdoba. Julio, contanos del foro, un poquito de un foro nacional de turismo rural, qué es lo que tienen dispuesto para ese día, para el 4 de noviembre, y cuáles son las expectativas. Bueno, el foro es de carácter nacional, hemos convocado a todos los emprendedores, empresarios, funcionarios públicos y todo aquel interesado en el turismo rural. Así que tenemos la expectativa que nos va a visitar gente relacionada con este tema de todos los puntos del país, así lo están diciendo las inscripciones que estamos llevando adelante. Y tenemos la firma de convicción que va a servir este foro para sacar conclusiones que puedan ayudar a los estados en sus distintos estamentos, estado municipal, estado provincial, estado nacional, a visibilizar cuáles son las políticas públicas que se deben aplicar para que este desarrollo tenga éxito y que podamos trabajar en forma conjunta desde el sector privado con el sector público. Sin duda que va a estar atravesado por la situación del norte de Córdoba, por lo que hemos escuchado, digamos, y por lo que venís comentando también. Y sí, el trabajo nuestro que hemos venido realizando es realmente que una de las temáticas del foro sea el norte de Córdoba y que sea el potencial que tiene el norte, y es por eso que queremos mostrar lo que tenemos en el norte. Y aparte de lo que va a ser el día 4, que es el día central del foro donde se van a desarrollar las conferencias y los trabajos en talleres, el día 5 tenemos previsto una muestra artesanal en la posta del Camino Real de Sinzacate, donde hemos convocado a todos los municipios del norte de Córdoba, a todos los municipios y comunas que seleccionen la mejor expresión en artesanías que tienen en sus pueblos para poderlo mostrar a toda la gente del resto del país que va a venir a visitarnos y poder mostrar esa potencialidad de producción que tiene el norte. Y además también previsto en ese mismo lugar una serie de tours para salir a conocer un tour corto para mostrar todo lo que es Colonia Carolla, Jesús María y Sinzacate, y un tour un poquito más largo para llevarlos más al norte y mostrar lo que tenemos en Totoral, Tulumba y Cerro Colorado. ¿Qué autoridades han confirmado su presencia? Tenemos confirmado presencia de autoridades de la Agencia Córdoba Turismo, del Ministerio de Turismo de la Nación, del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Están invitados los ministros, el Ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, y el Ministro de Agroindustria de la Nación, el Ingeniero Burgayle, quienes tenemos la expectativa de que también participen del foro. De todas maneras, están confirmadas la presencia de otras autoridades de esos mismos ministerios. Viene trabajando Catur en un programa interesante que mencionabas, Pueblos con Alma. Contanos un poquito de qué se trata y cuál puede ser el impacto en las localidades del norte de Córdoba. Pueblos con Alma es un proyecto que está destinado a valorizar y recuperar todas las vivencias y los atributos que tenemos en esos pueblitos rurales en todos los rincones del país. Es darles, a través de este programa, la posibilidad de poder contar con una alternativa para la gente que vive en esos lugares. Se ha inspirado este programa en programas exitosos de otros países, como lo hay en Francia, como lo hay en México. México es un ejemplo muy cercano al nuestro y quizás por ahí lo que se busca replicar con este programa. En México están Pueblos Mágicos, que quien visita México seguramente le van a vender la visita a un pueblo mágico. En ese sentido, hemos convocado a un especialista en el desarrollo de ese programa en México para que venga a contarnos su experiencia y qué cosas deberíamos tener en cuenta para tener éxito en este desarrollo. Lo venimos trabajando al programa conjuntamente con CAME, que es la Cámara Argentina de la Mediana Empresa y que tiene representación en más de mil pueblos del interior del país. Y por supuesto que convocamos a todos los pueblos que nosotros consideramos rurales, a todos aquellos de menos de 10.000 habitantes, para que tengan la posibilidad de participar de este concurso, que va a contar con un jurado muy especializado en cada uno de los rubros del concurso. Por lo tanto, va a ser con absoluta claridad por ahí la forma de acceder a este título por ahí de un pueblo, de transformarse en un pueblo con alma y que seguramente le dará trascendencia a nivel nacional e internacional para la visita del turismo. Dejamos de lado el tema del turismo rural, nos vamos a asomar a otra cuestión realmente muy importante. Se viene en la jornada de mañana la Tercer Convención de Maíz. Se va a concretar el Centro Cívico de la Ciudad de Córdoba, y el Ministerio de Agricultura y Canadá. De la Bolsa de Cereales nos anticipa que se va a debatir mañana y quienes participan en la Tercer Convención de Maíz en la provincia de Córdoba. Este año cumplimos medio siglo trabajando para la agroindustria. Con la agroindustria tenemos el conocimiento que da la experiencia y también la fuerza de la juventud. Porque además de nuestra imagen, renovamos nuestras ganas y compromiso por seguir creciendo. Creciendo junto al campo, junto a la industria. Porque cumplimos nuestros primeros 50 años. Bolsa de Cereales de Córdoba. 50 años para la agroindustria. Es la tercera convención del maíz que realizamos en conjunto en unión interinstitucional con el Ministerio de Agricultura, la Bolsa de Cereales de Córdoba y la Sociedad Rural de Jesús María. Algunos de los disertantes que están previstos para la participación de esta tercera convención tienen que ver con representantes nacionales y provinciales que van a hablar sobre temas referidos a las PYMES, la nueva ley de PYMES. Enfocando justamente o direccionando justamente el interés para el sector agropecuario. ¿No es cierto? Tenemos también representantes de la Unión Industrial que van a estar acercando conocimientos respecto a microcompetitividad y competitividad industrial. De manera de que se aporte al público asistente, que pueden ser productores, pueden ser industriales. Se aporte, digamos, información de referencia útil y diferente a la tradicionalmente presentada en jornadas de capacitación de esta naturaleza. También están previstas, por ejemplo, la participación de casos puntuales de innovación. Se espera que esta jornada aporte eso, elementos de innovación, de transformación. Con lo cual vamos a tener la presencia de múltiples actores con casos reales de innovación en el sector de la medicina, por ejemplo, en el sector de aplicaciones para el agro también. Como ejemplos motivadores para animar a los productores y al sector agroindustrial maicero a dar ese salto cualitativo que hoy nos está requiriendo el sistema. Y bueno, finalmente vamos a trabajar en una especie de taller para valorar la actual competitividad y microcompetitividad que tienen nuestras empresas. De manera de que podamos sacar de esta jornada de trabajo una herramienta válida y útil para la futura toma de decisiones. Bien, esto en cuanto a lo que va a ser la línea respecto a los temas a debatir. ¿Algunos nombres que van a participar de este encuentro? Sí, por supuesto. Vamos a contar, por ejemplo, con la presencia de moderadores de alta trayectoria, como por ejemplo Carolina Pujol de la Unión Industrial. Vamos a contar con los representantes de los autores del radar de microcompetitividad, el licenciado Gaspar García Daponte y sus asociados. Vamos a contar, por ejemplo, con la presencia de Marcelo Olmedo, representante de la CACEC. También en otro bloque de presentaciones va a estar dándonos una charla a Teo Zorraquín. Bueno, digamos, numerosas figuras. El Gabinete Productivo también aportará su visión oficial, sobre todo lo que representa la oportunidad de transformar el maíz que se genera en nuestra provincia. y algunos otros actores, que sería muy ingrato tratar de nombrarlos a todos, pero referentes de primer nivel han sido convocados para esta oportunidad. Bien, lo importante es que aquellos que estén participando en proyectos pymes, referentes de instituciones, saben que tienen en esta oportunidad de la Tercer Convención de Maíz a realizarse en el Centro Cívico, una oportunidad de ver por dónde pasa la competitividad de las empresas y la oportunidad y el futuro que tiene el maíz. Así es, por eso la cita es el 25 de octubre, a partir de las 9 de la mañana, es un taller que va a durar todo el día, hasta las 17.30. La sede va a ser en el Centro Cívico de la Ciudad de Córdoba, así que esperamos a todos los interesados que puedan acercarse para involucrarse un poquito más e enterarse, informarse de qué es esto de la competitividad. Atención ganaderos. El jueves 20 de octubre, la Sociedad Rural de Jesús María llega a San Francisco del Chañar. Con la participación de especialistas de renombre, estaremos ofreciendo una capacitación sobre el impacto de la sanidad en los rodeos de cría. Te esperamos en el Salón Municipal a partir de las 19 horas. Entrada libre y sin cargo. Nos vamos a la pausa. En instantes vamos a presentar este tema aquí en Mundo Agro. Para hacer frente a los efectos ocasionados por las inundaciones en la provincia, el gobierno puso en marcha un plan integral de infraestructura y sistematización de cuencas hídricas que ayudará a reducir y regular los altos niveles de agua en las zonas más afectadas del este y sudeste cordobés. Para lograrlo, necesitamos de la ayuda de todos. Por eso entre las acciones se incluye la rotación de cultivos y su intensificación, que permitirá, a través del compromiso de productores rurales, consumir mayores volúmenes de agua y optimizar las condiciones de la tierra. Al mismo tiempo, se emprendió la mayor inversión anual histórica en obras hídricas, estimada en 550 millones de pesos, que comprende la construcción de microembalses de regulación y obras de canalización para la sistematización de cuencas rurales y la protección de cascos urbanos. Además, junto con consorcios camineros y de conservación de suelos, se están ejecutando obras como alteo de rutas y caminos rurales alternativos para ayudar al traslado de la producción, entre ellas la lechera, además de tareas para descomprimir escurrimientos hídricos. Estos trabajos permitirán mejorar la calidad de vida de los habitantes de Córdoba. Gobierno de la provincia de Córdoba. Se trata de la concreción de la segunda jornada, en este caso vinculada al manejo de residuos pecuarios, organizada por el INTA, la Secretaría de Ganadería de la provincia de Córdoba y también la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Algunos testimonios tras esta pausa obtenidos precisamente en el marco de esta jornada realizada en el campo Escuela de la Facultad. Ya seguimos en Mundo Agro. Mundo Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Mundo Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Mundo Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Gracias.